Música Muy buenas mis queridos followers, subs, gente, cracks, de todo ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, espero que estéis comenzando bien la semana Y aquí os traigo ronda de estelares nueva, en este caso nos toca con el dios del juego El amo, el mejor, bueno uno de los mejores brawlers, el mejor mejor no, pero uno de los mejores brawlers Así que vamos a darle caña, vamos a ver que tal nos hacen las partidas, esperemos que sean buenas Que consigamos las estelares rápido y que se nos de bien Y así subimos unas copillas que no nos vienen nada mal Bueno, dicho esto vamos a comenzar y vamos a comenzar como siempre con atrapajemas Vamos allá, mi querido Bob, a ver lo que me haces A ver lo que me haces compañero, esperemos que ganemos Vamos allá Mira, uno que ya no juega Vale Dios, que pega, como pega, de verdad Pegas, pegas muy fuerte Lo tengo a fuerza 6 ya Y la verdad es que se nota bastante O sea, Bob, Bob Dios Bob Dios Es, bueno, es impresionante El brawler este es impresionante Por eso la mayoría se los escogen tanto en supervivencia Como en cualquier modo También es No es como Jesse, obviamente Pero bueno, que equivale Que es muy útil Para todos los modos que hay del juego O sea que Viene bien para todos Bueno, las tengo yo las mayorías, eh De las gemas Espero no pifiarla Espero no pifiarla, vaya Bueno, bueno, bueno Vale Vale Quitamos a ese genio Dios, me ha jodido Que cabrón el genio Mátalo, mátalo, mátalo Buena Todas para abajo Eso era el truco Eso era el truco Bueno, 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 bueno Uf, ese bope también debe tener fuerza similar a la mía Muerto Ahí estamos Primera victoria Es que, es que, es que lo dije yo Es que yo Es que escogiendo esa Bob Ya es otro Ya es otro sistema No era como Dynamite Que nos costó, la verdad Un huevo y parte de otro Escogiendo esa Bob Es otro Es otro contar Bueno, vale Perfecto Primera victoria Primera estelar Perfecto Eso significa que Vamos a ir de lujo Vamos a ir de lujo Lujísimo Vale Bueno, tenemos aquí a Traco Que lo odio a muerte Y tenemos Balón Brawl Que me encanta O sea Me encanta mogollón Pero vamos a hacer supervivencia en solo Vale Vamos a ver en qué puesto quedamos Si quedamos primeros Si quedamos unos de los primeros Esperemos hacer una partida más o menos decente Y esperemos que no nos hagan team ¿Sabéis? O sea Esperemos Porque si no Sería un fracaso Se puso loco Me quiere matar A ver si había alguien por ahí Pero no Bueno Supervivencia ¿Qué os cuento yo de Bob? Supervivencia Pues Bob Viene Viene muy bien Viene genial Aquí en este modo O sea Viene de lujo Tanto como atrapa gemas Y Atraco también viene Porque es de larga distancia También Bueno Intermedia distancia No larga distancia ¿Qué más? No sé Lo tiene todo Tiene vida Es algo rápido Su habilidad Pues es Descomunal Bueno O sea Es en plan Pues Pues eso En plan Eso Bueno Tick Vale Quedamos cuartos Estamos ahí Vale Yo lo que no entiendo Este joystick Que no me va bien Pero bueno Esperemos Me compraron Mundo ya En esta semana Bueno Me mató Me mató Porque hizo La super El car Encima La primera vez Que veo a car Haciendo una victoria En supervivencia La primera vez En fin Bueno Al final Hemos quedado Segundos Nos viene de lujo Otras 8 copas más Pillamos la estelar Subimos de rango Bueno Todo Todo nos viene bien Pero Perfectísimamente Perfecto Vale 58 fichas Que locura Vale Tenemos cofre pequeño Con esto ya aumentamos A 4.033 Copas Vale Monedas Fuerza para primo Y fuerza para rico Vale Vale Perfecto Bueno Pues nada Vamos bien En todo lo que cabe Vamos bien Atrapaje más A la primera Supervivencia a la primera Y ahora vamos Con atraco Que O sea Me da asco Ya lo sabéis Ya lo sabéis Que tanto como Dinamite Como el modo atraco Es que Me da revoltura O sea Es un asco Asco de este De que dices tú No juego más A este puto modo O sea Es así No juego más Es odioso Vale Y encima tengo Los dos Los dos compañeros Ideales Más o menos Casi me mata Ideales para atacar Desde Desde afuera Vale Y yo igual Que cojones Claro que si Es que pega muy fuerte Ya eh Pega muy fuerte Este Bob No quiero Imaginar Cuando sea Fuerza 7 O sea Es 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 la hostia Es que es la hostia Este brawler Es la hostia Hostia Hablando de la hostia Que Que me deja tieso Ah Toma Muerto Ahí estamos Muerto Vale 70 y pico 60 y algo Vale Estos dos compañeros Estos dos compañeros Bueno Tienen a Dinamaica Ahí Bueno Lo que vamos a intentar Hacer Wow Venga 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 Vale ahí Claro Venga 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 Podemos hacerlo Podemos hacerlo Claro Sí 46% Vale Comete esa Uy Casi te comes La otra Compañero Ahí estamos Vale Y nada más Que explote eso Uy 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 Que nos hacen La 13-14 Se comió una mina Se comió una mina 25-25 18 Venga Venga Solo falta Que alguno De nosotros Defendiéramos Entonces era ideal Vale Rico fuera Mata ese Call Tío Por favor Vale Vale Muerto Mata ese Ahí estamos 9-18 9-18 No No Venga 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 Que podemos Vale Vale 7-4-1 Y Ahí ya estamos 7-4-1 Y victoria Casi Casi Las pasamos Canutas Las pasamos Muy canutas Pensé que Que íbamos a perder Pero no Al final ganamos Bien Todo a la primera Todo a la primera O sea Victorias a la primera Así de claro Vale Hemos aumentado algo Bien Vale Bueno Ballon Brawl Aquí Bob También viene muy bien En Ballon Brawl O sea Es que es polimodo Este Brawl Es polimodo Entonces Viene bien En todos los modos O sea En Asedio También viene bien Bueno Atrapajemas Atraco Supervivencia Ya sea Solo Duo Que más Ballon Brawl Y bueno Y los eventos Estos De Supervivencia De los robots También viene bien Bueno Lo tiene todo O sea Yo para mi Para mi Aparte Habrá alguno De vosotros Que digáis Bueno Amigo Pues que no me Ni me gusta Ni me disgusta O sea Me parece un Brawler normal No Para mi Me encanta A mi Este Brawler Me encanta O sea Para ser Más o menos De todo O sea Que vale Para todos los modos Pues Me encanta Es lo que Lo que un Brawler Se necesita Obviamente Porque Este Brawler Se merece Que lo Que se suba Al máximo Que se suba Al máximo Totalmente Su fuerza máxima Y bueno Y el rango Vale Fuera Muerto Hostia Me comí La bomba Y un Vale Bueno Uff Mátalo 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 Así Vamos a ganar Ya lo veréis Vamos a ganar También Bueno Yo para mi Está un poco Chetado Este Vale Está un poco Chet El Bope Está un poco Chet O sea Pega bastante Por lo menos Mi Mi opinión No sé Que pensáis Vosotros Pero Pero bueno Si pensáis Igual que yo Pues entonces Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo De que No sé Para que hizo El compañero Eso Si es que No lo entiendo No lo entiendo Vale Mira Gracias Ah Ah Me mató Despejala Ahí estamos Bueno Eeeh Pensabas Que me la iba a meter En propia Pues no Baja Baja mucho Baja mucho Ese Dinamite Debe tenerlo Al 9 Por lo menos Joder No cero Tío Otra vez Parada Mía Otra vez Parada Semi Semi Oh No Pensé que me iba a tirar La bola Tío Joder Me cago en la leche Gol Por favor Que demos empates En esta Mira Pensé que íbamos a ganar Pero al final perdimos Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada De verdad No pasa nada Perdemos cuantas copas Dos No pasa nada No pasa nada Voy a volver a jugar A ver que dos compañeros nuevos Me tocan Y yo creo que este En esta ya En esta ya Vencemos En esta ya Vencemos Vale Oh Habilidad de Decar Es que También es la hostia Vale Otra vez Compañe Venga Pero para que te quedas ahí Subnormal De verdad Tío Dios De verdad Que es un normal Eso De verdad Con perdón de la palabra Es que ya me entera esto O sea Se queda en un lado Para dejar la portería vacía Es que Es que Es que es la hostia Es la hostia Y la bola aquí Toma Hombre Comete la mina Se la metió encima En propia Bueno 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 Fracaso Fracaso Me estás Me estáis tocando Un poco Las bolas ¿Qué es esto? Pero 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 ¿Cómo Hacéis esto? Vaya trollers Tío Ah Encima Viene otra vez El mongolito Este Vaya trollers Vale No Eso sí que no Gracias Aguantar 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 Gracias Mierda Me la paró Pensé que le iba Que le iba a pasar Para adelante Joder Tío O sea Tirad Toma Me la paró Ya está el balón Ahí 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 Despejala Revientalo Bueno Te voy a reventar El a ti Todavía Te voy a reventar Todavía Venga Esto es gol Tío Venga Hombre Tire ahí A lo loco Ya O sea Tire a lo loco Sin más Tiene que hacerlo Oh 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 Me he ido Para adelante Sin pensar Vale Vale Eso está bien Vale Oh Toma Pensé que Que no era gol Al final ganamos Lo visteis Esto es así A la tercera Va a la vencida Como se dice Bueno Salimos ganando En teoría Bueno 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 Gente Pues nada Ya están todas las estelares Están todas las estelares Abrimos caja morada Y nada Eh Monedas 11 puntos para rosa 32 para piper Y 3 tickets Que nos Comemos Directamente Bueno chicos Ha estado muy bien Esta ronda de estelares Con este pedazo de brawler Quiero ver opiniones En vuestros comentarios Quiero que también apoyéis muy bien El vídeo Porque se merece Bastantes Me gusta Y quiero Que lo compartáis Para que llegue A muchas más gente ¿Vale? Y Suscribiros Para no perderos Ningún vídeo Ningún directo Ya lo sabéis Y nada Eh Este brawler Es la hostia Sin más O sea Es que es la hostia Estoy súper contento Con él Yo Yo Voy a intentar subirlo Al Al máximo posible ¿Vale? Y Y Y tener Bueno Un buen rango Buena fuerza Y demás Bueno No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado Ya sabéis Like Favoritos Suscribiros Y Nada Muchísimas gracias Gente Por el vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Te Te Nos vemos Gracias.